Durante toda esta semana los actos del orgullo, el lema es la visibilidad lésbica y para ello hemos traído a una lesbiana que quiere dar la cara y a un chico que no tiene por qué dar la cara de nada, pero que ha venido a acompañarla y que nos va a contar además un montón de cosas acerca de todo lo que va a suceder en cuanto a fiestas durante toda esta semana. Así que bueno, ellos son Lara Franco, es que yo como ya les conozco toda la vida, bueno, no de toda la vida, les conozco ya lo de Lara Franco y Javier Pérez. Buenas noches. Buenas noches, amor. Que Lara, es que esto es del apellido para lo que eres, te viene fatal al cariño. ¿Qué es lo que yo? Sí, sí. Muy mal, muy mal. Lara Franco, pues ya ves tú, no tienes nada que ver, esto nunca te lo he preguntado, pero no tienes nada que ver con la familia, ¿no? Nada, nada, nada. El caudillo, nada, nada. O sea que bueno, nos va a hablar un poco de todas las fiestas, yo quiero que empieces hablando un poco de todas las fiestas que habéis preparado de cara a lo que es, pues eso, el orgullo de este año. Sí. Pues el orgullo de este año, como es la visibilidad lésbica, hay fiestas para chicas, mañana empieza una en el long play, que es para chicas, que se llama así, si bar, ¿no? Se llama la fiesta. Y luego nosotras en particular tenemos una del sábado que es en el Florida Park, que también es para chicas, aunque sí que se dejan pasar a chicos amigos. Como verás, hay luego muchos que son... Son un poco bolleras. Son un poco bolleras. Son gay, son bolleras. Oye, ¿y alguna costilla más? Porque esto, bueno, aparte, ella además es la dueña del fulanita de tal, un bar que está ahí en Condé Chiquena, que muchas veces hemos hablado aquí en este programa, y que el bar también sigue abierto. Sí, sí, claro, nosotros estamos allí y en la Plaza del Rey también tenemos una barra. La primera copa allí. Organízate un poco el recorrido. Sí, no, primero en la Plaza del Rey. Más que nada para que luego todas las lesbianas que ven el programa no me estén todo el día reprochando que no traemos a nadie. Si ella ya nos parece elegante y como decía el mail, elegante y con clase, yo ya no sé a quién puedo traer. Pero vamos, que ya me buscaré la vida. Si ya no, espero que algo me digáis. La primera copa se toma en Plaza del Rey. Hay una terraza, vamos a tener terraza con una barra y vamos a estar allí. Luego ya nos vamos al fulanita y de ahí nos vamos al Florida Park. ¿Esto es sábado? Es el sábado. Y durante todos los días, de miércoles a domingo, en la Plaza del Rey, en fulanita. Y una cosa que te digo, porque la Plaza del Rey, el rollo, o sea, esto de la Plaza del Rey está organizado, sabéis que hay actos del orgullo en todas las plazas, en la Plaza de Chueca, en la Plaza del Rey, en Vázquez de Mella y en algunas calles de por ahí, ¿no? Y la Plaza del Rey, cada una es como que tiene una especie de temática, ¿no? De cosas que van a tratar. La nuestra es más cultural. Más cultural, es la de muestra. Donde hay más inteligencia, más elegancia. Es así. Es la más... Es la más... La de los empollones. Sí. ¿Sabes? Los que han sacado, matriculado de nuevo, sobre el saliente de la carrera van a la Plaza del Rey. No es que las deshacen eso, pero claro, es verdad que los actos son más culturales. Bueno, ayer tuvimos al presidente del COGAM aquí. Le hice la misma pregunta, pero os la tengo que tratar a vosotros. ¿Creéis que es necesario que se haya utilizado este año un lema como es el de la visibilidad lésbica? Sí. Yo creo que sí. Yo estoy seguro de que sí. Bueno, pero... Sí, porque hay que darles el empujón a ellas para eso, para que salgan y para que se vean, porque son tantos o más como chicos. ¿Y creéis que sea alguna lesbiana famosa de esas que siempre salen? No voy a mencionar otra vez a la alcaldesa, pero hay de todo, alcaldesas, cantantes, de un montón de cosas. Si ellas dicen el pasto, a lo mejor eso facilitaría un poco más, porque esto ha pasado ya con los chicos. Los chicos han dado más la cara mejor que las chicas, me refiero al nivel más importante. ¿Abriría más puertas para que ya todas los liberas un poco más? Sí, es verdad que los chicos a nivel gays están mucho mejor vistos que las chicas. No sé por qué, que choca menos el ver a dos chicos que a dos chicas, pero porque se ve menos. Las chicas es como que están más retraídas a la hora de expresar y de decir lo que son. Pero también va en su forma de ser, porque de repente los chicos se hacen pareja y se tiran a la calle. Las lesbianas se hacen pareja y se quedan en casa, y hasta los tres años que dejan a su pareja, y es totalmente cierto... La media, ¿no? Es tres años de crisis. Es verdad, además, cuando están solas salen a la calle, cuando tienen pareja se quedan en casa. Yo creo que es que para que no se las quiten... Claro, no, no. Pero sí que es verdad que son así, los chicos es al contrario, un chico sale igual o más. También hay cuartos oscuros para chicos, cosa que no hay para chicas, por algo que será. Oye, eso se intentó, ¿no? No, eso se hizo una fiesta. Yo he estado en una fiesta en el long play. ¿Qué se hizo? Entraban, o sea, que había una portera y entraban a reírse o entraban a hacer, pero no entran, pero bueno, porque también tiene una forma diferente de ver el sexo, de ver todo, el amor, el todo. Bueno, qué bonito. Muy esperante. La conclusión que de momento voy sacando es que las leyes son bastante listas, porque se quedan en casa nada más echarse novia, caseras, así no gastan ni nada y ya luego ahorran, van ahorrando para el día que las dejen, ponense ciegas a beber copas, que me parece una cosa divina. Por otro lado, por otro lado. Bueno, estaréis también además en la manifestación. Por supuesto, con una carroza espectacular, sí, sí, sí. Cada año superamos. Cada año superáis. Nos superamos. ¿Podéis avanzar algo de lo que va a haber este año? Pues un camión americano, con una cabeza americana azul marina, como el color del fulanita. Y luego tenemos una plataforma más grande que el año pasado, ya que el año pasado era grande. Oye, y bueno, yo creo que vuestra carroza con la de Shanghái, con la de la revista Shanghái, es una de las que más gente famosa o popular lleva. Lleva, sí. Este año va mucho VIP. Cuéntanos aún, ¿podéis decir el nombre de algo o no? Pues sí, del internado van John González, Ana de Armas, creo que va La Furiaze, van del internado, van bastante, y Macuesta también va, Nacho López, no sé, vamos mucho. Danne Fernández. Este año hay, cada vez quieren más, claro. Claro, cada vez, que lo de luego de esto, al final luego les mola a todo el mundo. O sea, no sean gays o lesbianas o lo que sea, lo de estar allí en el orgullo este día. Es que yo creo que es ya la única fiesta que queda, a nivel importante en Madrid, es la única fiesta que queda. Te vas a la de San Isidro, a la de las vestidas, y es que ya no hay ambiente. Ya la gente, el otro día hablando con una persona heterosexual que no tiene nada que ver con el ambiente, me decía, yo, mi familia, salimos a la manifestación, a la calle, y es para mí la, la fiesta de Madrid es la del orgullo gay, que es donde se ve ambientazo en todo Madrid. Es que ya no hay otra fiesta, igual que en otras provincias, en otros sitios hay fiestas y salen a la calle, yo que sé, en Las Payas, en Valencia, o cualquier, muchas fiestas en Madrid ya no queda ese ambiente, y solo queda el orgullo. Así que tenemos que mantenerla con la fiesta oficial de Madrid. Hemos pasado de una manifestación a un fiestón. A un fiestón. Claro, porque además esto, como ya empieza a funcionar desde mañana, ya todo el mundo estaba por ahí en la calle tirado ahí. Mañana empieza el pregón, con Hugo Silva y Eva H. Y Eva H, que estaremos ahí, estará el programa. Bueno, estarán Sergio y David allí grabando todo el pregón para que mantengan los informales. La posición de la carroza, para que todos nos estén a controlarse. Yo también he mencionado, pero porque todavía estoy buscando un vestido de Nara, que no es color de temporada este año, entonces está todo un poco limitado. Posición número dos, ¿no? Sí, número dos. De la carroza. ¿Que me habéis dicho algo por aquí, por el pinga? O no, no me he enterado, es que me están volviendo loca. Continuamos con la entrevista. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, como este año, por diferentes, o porque es el lema que manda en el S, repito otra vez, es la visibilidad lésbica, seguramente que estáis siendo un poco objetivo de la prensa. Que todo el mundo querrá hacer entrevistas a la lesbiana de turno para que salga, para romper mitos y para todas estas cosas. Cuéntanos, porque tú ya sé que llevas... Y me ha tocado a mí, porque es como mi madre quiere salir, para que salen todos. Y yo, sí, pues están haciendo para Documentos TV un programa sobre la visibilidad lésbica. Y para hacer el cambio, para que vean que no solo hay lesbianas... El prototipo de mujer masculina. Entonces sí que fueron al fulanita y estuvieron grabando a chicas y nos entrevistaron a varias, dando un aspecto femenino, que es que las hay. Y decían ese cambio que ha habido en poco tiempo, bueno, a lo mejor 10 años para acá, que la mujer lesbiana ya no es camionera, no tiene por qué estar asociada a vestir, a llevar pantalón corto, o sea, el pelo corto, pantalones y no llevar falda. Entonces sí que les llamaba mucho la atención que había ese tipo de lesbiana. Y es verdad que en el prototipo hay ese tipo de lesbiana que no es masculina para nada. Y es eso que ya está habiendo un cambio en la actitud de la mujer, que nos gustan las mujeres porque son femeninas. Que era lo que a ella le chocaba, decía, joder, es que no entiendo cómo siendo mujeres para estar con algo que es como un hombre, pero sin serlo os llama la atención. Y decía, no, no, a mí me gustan las mujeres femeninas. Porque a mí me gustan las mujeres. Entonces sí que se está dando un cambio en el aspecto sobre todo físico de la mujer lesbiana. Bueno, pues después he visto, ¿a qué hora es la fiesta o a qué hora empieza? A partir de las 12 de la noche. A partir de las 12 de la noche. Les Madrid en el Florida Park, pero dejamos un momentito la entrevista porque nos tenemos que ir a las noticias del día o lo que es lo mismo. Nuestro cuarto oscuro que nos ha quedado.